En el contexto de puertas abiertas para todos los sectores de la población, la Instancia de Jefes de Bloque se reunió esta semana para escuchar a representantes de organizaciones que piden la aprobación en tercera lectura de la Iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. También escucharon a las autoridades de las instituciones que piden mayor apoyo para el combate a los incendios forestales. En el Pleno también se reflejó el trabajo legislativo. Se conocieron nuevas iniciativas de ley que fueron remitidas a las respectivas comisiones para su análisis y dictamen. La 5518, que propone ampliar de 5 a 10 años la vigencia del pasaporte. La 5522, reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, modificaciones que permitirían sancionar de manera más severa la invasión a la propiedad privada. Una tercera iniciativa ingresada fue la 5529, que promueve la Ley de Fomento del Empleo y Emprendimiento, normativa que favorecería a personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad. El Congreso de la República está trabajando para usted.